2 a 0 2 a 0 marquero allá ande el tía, el que no corre buen quite el de aquel colón que yo no quería por querer aquí le digo wey wey que no vamos a crear la marca pero también se retie porque no pueden hacer. No tenes menos. No tenes menos que no, no tenes menos que en la marca. No tenes menos que La marca. Te vaspare mal, o no la plata. Me pure.